La verdad es que para mí es un gran honor colaborar y conocer y trabajar con este grupo, pero con esta red de que hablaron en este grupo, tanto en Cuba, como en España, como en Canadá, como en Estados Unidos, como en otras partes del mundo. Yo conocí a la gran mayoría de esa gente que conozco ahora en persona a través del internet, a través de leer los blogs, hacer comentarios. Y hay uno en particular que debo reconocer al principio, que no está aquí con nosotros, pero en espíritu desde España, nuestra compañía, que se llama Gabriel. No voy a decir un apellido, pero muchos conocemos a Gabriel por ser un comentarista constante en la logósfera de voces, pero también hasta en la jovencuba. Trata de hacer comentarios, si no se han borrado. Y Gabriel debe ser mencionado por mí, porque lo que voy a compartir ahora es un trabajo conjunto que yo he hecho junto a Gabriel. Empezamos de trabajar juntos, sin conocernos, sino a través del internet. Tuvimos la idea de escribir un libro. Entonces estamos en el proceso de escribir este libro sobre la logósfera cubana. ¿De qué estamos hablando teóricamente? Muchos ya han hecho estudios comparativos, históricos. Y es un fenómeno ya muy común y que va mucho más allá de un solo ejemplo, aunque poderoso y muy interesante, de lo que pasa en Cuba con voces cubanos. Por ejemplo, dentro de Cuba hay otras redes ciudadanas, como voces cubanas, quizás un poco más jóvenes, pero que funcionan en muchos sentidos de la misma manera. Y para mencionar dos, hay uno que se llama Global Voices, que es una red mundial que tiene como propósito un propósito similar, aunque no es lo mismo, pero similar. Y hay dos o tres blogueros en Cuba que participan en Global Voices y son cosas que también se hacen en traducción voluntarias. Hay otro grupo que es un equipo que he estudiado y hasta que he hecho entrevistas con el fundador. Este es el grupo de Havana Times. Obviamente que esos grupos no tienen exactamente la misma posición o quizás tratan de preservar un poco sus trabajos o su vida normal en Cuba. Pero eso no quiere decir que no son críticos. Entonces, hay también un equipo de traductores, mayormente creo que son voluntarios en Havana Times y estoy trabajando con ellos para aprender un poco de sus historias y las motivaciones que tienen en el proyecto. Pero los proyectos lo que tienen en común es un propósito de tratar de escuchar las muchas voces de los cubanos. La cita que voy a leer es de un estudioso de las redes sociales que se llama Yochai Benkler, que es un profesor creo en Harvard. Y él tiene un ensayo de este libro que se llama The Social Media Reader, que acaba de publicarse. Y el ensayo se llama en inglés Sharing Nicely. ¿Cómo compartir? Consuelo. Consuelo. Entonces, él hace un análisis de esta economía de compartir, que es una economía y por eso titulé, un poco para joder, mi intervención hoy, lo titulé que el trabajo voluntario ha vuelto. ¡Que viva! Porque ya todos los cubanos, desafortunadamente, conocen muy bien de cerca el trabajo voluntario, que al final muchas veces no es nada voluntario. Y el trabajo realmente no tiene mucho impacto. Pero, y hasta el año pasado, el gobierno cubano al final reconoció este gran error y pasa. Y básicamente ya no hay estos movimientos de trabajo voluntario. Pero lo irónico es que en el exilio, en esas redes, hay una red voluntaria. Entonces, es muy interesante que se ha vuelto, pero vive. Pero en otra manera, ¿no? Entonces, Jokai Beckler dice lo siguiente, y es como captando ese fenómeno. ¡Pooling large numbers of small-scale contributions to achieve functionality is likely to be achieved more efficiently through social sharing systems than through market-based systems. It is precisely this form of sharing, on a large scale, among weekly-connected participants in project-specific or even ad-hoc contexts that we are beginning to see more of on the Internet. Entonces, ahora menciono dos o tres términos que tienen que ver con eso, y después ustedes pueden ir a Wikipedia, que es un fenómeno de eso, ¿no? De una red voluntaria internacional sin fines de lucro, pero que ha producido un recurso enorme de información, un recurso valioso de información. Pero hay tres o cuatro términos que quiero mencionar que tratan de captar este fenómeno. Uno es peer production, ¿no? Que la producción de una red de gente, como dijo bien Aurora, no hay jefe, son socios, ¿no? Producción de socios, ¿no? El otro término importante en esto es crowdsourcing, que está en el título de mi presentación, que es buscar los recursos en un grupo disperso de participantes, ¿no? Eso viene del término un poco menos positivo que es outsourcing, ¿no? Que tratar de ahorrar dinero, las compañías mandan los trabajos a la India o a otros lugares. Crowdsourcing es algo similar, pero típicamente es algo voluntario, y es algo que la gente hace por otras motivaciones. También hay el famoso término de periodismo ciudadano, de que a Giovanni habla tanto, y de que es un ejemplo, y participatory media, ¿no? Como en vez de los medios, o en Cuba, el medio, es nosotros los medios, we media, se dice en inglés a veces, ¿no?